Buenos días, muchas gracias por acompañarme un día más en este sábado que justo ahora empieza. Hasta la mañana muy muy fría, hace mucho frío ya aquí en Andorra y ya es imposible salir sin ir bien bien abrigado. Yo tengo que pasarme por la tienda de informática pero me parece que hoy cierra y debería pasarme pues el lunes sin falta porque necesito una cosita y voy a tener que ir el lunes. Así que como la tengo al lado me voy a acercar a ver si tengo la suerte de ver qué horarios hacen y si tengo un cartelito. Los bebés han pasado buena noche y han desayunado muy bien y Pipo se sigue rascando. Normalmente yo he observado que cuando voy al veterinario con esto de las heriditas es muy rápido el efecto que le hace y no se rasca. Pero esta mañana le he visto rascarse todavía, bueno no es rascarse, él no se rasca, él se lame. Le he visto lamerse todavía en alguna herida así que bueno voy a tenerlo que observar para estar y asegurarme de que la cosa va bien y las heridas se van curando. En fin, ¿qué vamos a hacer pobrecito mío? Como los bebés por aquí revoloteando a ver si os lo puedo enseñar. Algo andan olisqueando que les ha llamado la atención y aquí andan. En fin, no voy a tardar en irme a casa. Hoy tengo muchísimo trabajo de ordenador que ayer no acabé porque llegó un momento que ya se me cruzaba la vista y la verdad me fui a descansar. Y hoy pues está el ordenador trabajando, me dejé trabajo preparado y lo tengo ahí trabajando a él solito. Así que nada, voy a ver si adelanto durante la mañana y a la tarde me la tomo un poquito más libre. Porque si no se me va a echar todo encima y yo mañana me gustaría estar con todo hecho. Ahora tengo que subir a la plataforma de YouTube el vídeo de esta noche porque no tengo nada subido. Así que nada, voy a ver si me pongo manos a la obra, que si no esta noche me coge el toro y no hay vídeo. Ya he venido a ver el horario y hoy hacen de 10 a 1. Así que luego me paso y lo dejo todo arreglado. Me voy a tomar en cuanto suba un café, pero un café doble, porque la verdad es que estoy con un sueño. Yo no sé qué me pasa estas vacaciones, estoy como durmiendo mucho. Es bueno, es muy bueno porque llevaba bastante retraso de sueño. Pero estoy como medio preocupada, tanto agotamiento y tanto cansancio y tanto dormir. Es que no es propio en mí, yo no soy tan dormilona, nunca lo he sido. Y la verdad es, verme dormir tanto, voy a estar necesitada, eso es así. El cuerpo es sabio y cuando el cuerpo pide algo es porque lo necesita, eso vamos. No tengo ninguna duda, cuando quieres comer es porque el cuerpo necesita comer. Y sobre todo, no sé si os ha pasado, cuando quieres comer cierto tipo de alimentos. A veces, sin que nos guste algo, hola, sin que nos guste algo, el cuerpo nos pide justamente aquel algo. Y es porque, bueno, pues tiene la necesidad de las vitaminas, las proteínas, los minerales, es aquello que te pueda aportar el alimento en cuestión. Así que nada, a mí de alimento hoy no me pide, a mí me pide un buen café. Bueno, ya nos vamos para arriba. Gordi ha visto a una amiguita y ahora se van a saludar a Triana, que es una perrita de aquí del barrio. Y ahora se van a saludar. May ya anda madrando. Me he parado un ratito con Yaiza, que es la propietaria niña de Triana. Bueno, es una familia encantadora, el papá, la mamá y cuatro niñas que tienen. Ya no se ven familias así, ¿verdad?, tan numerosas. Pues Yaiza es una adolescente encantadora, es muy, muy, muy educada. Yaiza, sus padres, la verdad es que han hecho una gran labor con esta niña, es una niña muy buena, muy sensible y muy educada. Yo creo que la educación de los niños se refleja en lo que sus papás trabajan a diariamente con ellos, el cariño que reciben. Y de verdad que en Yaiza se muestra la gran labor de sus padres. Yo admiro a su madre porque ya mamás que tengan familias tan numerosas, cuatro niñas, cuatro, ahora la más chiquitina, siete meses, pues ya no se ven, ¿verdad? Ahora ya, esto era como antiguamente, sí que habían familias de muchas, muchos hijos. Nosotros mismamente, de mi padre y mi madre somos cinco, luego mi padre que se volvió a casar tuvo otro más. Pero esto no se ve hoy en día. Hoy en día las familias tienen uno, dos máximo, pero cuatro. Así que bueno, toda mi admiración porque cuatro hijos dan trabajo. Estos papás, papás trabajadores además, son papás que trabajan fuera y trabajan dentro y se organizan muy bien. Y ya os digo que Yaiza es una niña que tiene muchos valores y una gran educación. Y eso hoy en día es muy difícil. Bueno, he dejado el ordenador nuevamente trabajando y me voy a la tienda de informática. Así que voy a ver si realmente tienen abierta. Ya desde aquí ya veo luz, o sea que sí. Y voy a ver si puedo tener las cositas que necesito, que me son imprescindibles para el trabajo. Porque básicamente lo que quiero es coger un disco duro externo, porque las memorias del ordenador quedan saturadísimas. Y como ahora de momento guardo todo, prefiero tener una memoria externa con suficiente capacidad. En fin, cositas del trabajo diario, ¿verdad? Además quiero preguntar un precio porque en no mucho necesitaré un portátil. Y quiero ir ya averiguando precios, a ver cómo está el mercado. Tengo yo mi ordenador de sobremesa, pero es cierto que necesito un portátil. Así que voy a ver qué tal el tema. Y así me voy haciendo la idea, a ver si este año los reyes magos me traen un portátil a casa. Que eso estaría muy bien. Pero bueno, vamos a ver. Tendré que portarme bien. Si no me porto bien, los reyes no pasan. Es sorprendente cómo ha evolucionado la informática. Os iba a grabar un poquito la tienda, pero ha entrado otro cliente y no he querido pedirle a Xavi, que es el propietario, que me dejara grabar un poquito para que lo vierais. La tienda se llama Microsistèmes Principat. Tiene muy, muy buen servicio y un muy buen servicio posvenda, que es lo que se necesita hoy en día. Porque vender todo el mundo sabe, pero darte un servicio a posterior, eso ya es más difícil. Bueno, pues yo me he comprado un disco duro externo, claro, porque necesito seguir guardando las cositas. Sobre todo los vídeos, los clips antes de editar, me gusta grabarlos y guardar también el vídeo. De momento lo estoy haciendo así, pese a saber luego si ya iré renovando memoria. Pero de momento así lo hago. Y me he cogido una cámara, una cámara de estas para videoconferencia. Es increíble lo que evoluciona la informática. Ahora simplemente coges la cámara, te la conectas con USB y ya te la reconoce automáticamente. Pues era algo que yo necesitaba porque mi ordenador es de sobremesa y no tenía cámara. Y para poder hacer videoconferencias o cualquier cosita así, me era necesario. Y también ya he estado investigando precios de portátil. Ya me ha dicho él que de 600-700 euros para arriba, es a partir de ahí que debo moverme, puesto que yo hago edición de vídeo. Así que eso va a ser lo que tenga que mirar de suplicarle a los Reyes Magos, que tengo que ser muy, muy, muy buena para que me colaboren con el portátil. Así que nada, bueno, es algo que tengo que hacer, que no me urge como ya, pero sí que hay que hacerlo. Ya estoy en la calle con Gordy May y nosotros aún no hemos comido, son las 3 de la tarde pasadas. Y lo que he hecho ya ha sido pinchar a Gordy y ya los estoy bajando. Porque me he liado, me he liado, me he liado con el ordenador, madre mía. La de trabajo que se acumula, si no lo haces al día. ¿Y sabéis qué pasa? Que estaba ya un poquito desentrenada. Esa semana he cocinado algo, alguna recetita que he grabado. Y entre restitos que me quedaban de vacaciones, de blogs, de excursiones, de algún restaurante que hemos hecho, pues esta valoración crítica gastronómica que nos está encantando hacer. Porque a mí, os confieso que me gusta por la participación de Raúl. Considero que hace muy bien la crítica gastronómica, no se casa con nadie. Y dice las cosas tal y como son. Y eso creo que ayuda. Si lo que queremos hacer es una crítica gastronómica sincera, pues la visión esta de Raúl lo ayuda muchísimo. Así que, bueno, tenía varios vídeos pendientes de hacer y de editar. Se me ha retrasado un poquito la cosa. Ahora ya estoy acabando. Ya me queda poco. Así que yo creo que hoy sí, hoy sí que lo acabo. Voy a pasar un día trabajoso. Con mucho trabajo, pero lo voy a acabar. Y ahora nada, ahora me he dejado un pollo en el horno. Un pollo no, me he dejado dos muslitos. Porque rebuscando en el congelador, había dos muslos de pollo. Y he pensado con una patatita tipo panadera, una cebollita, un pimiento verde. Lo pongo todo en el horno y me sale espectacular. He hecho un alioli de estos de turmis. Y ya veis, hasta pan tenía en el congelador que lo he sacado también. Mi propósito de aquí a las fiestas navideñas, que serán antes para mí, para poder prever compras y cocina, pues va a ser vaciar congelador y empezar de cero. Bueno, ese es el propósito. Vamos a ver, vamos a ver que lo pueda conseguir. Ese es mi objetivo. Ya os iré contando si cumplo el objetivo o no. Un momento, que tengo que echar agua. Bueno, voy a contaros que me da la ligera sensación a mí, que pese a que Gordy tose todavía bastante, es como que un poquito se ha calmado. No mucho, un poquito solo. Y eso me alivia. Así que no sé cuál es el motivo por el que Gordy ha tenido estos días de una tos tan, tan constante de día y de noche. Esta noche sí que es verdad que le di dos golpes de antitusivo. Le di para ir a dormir y le di a medianoche, pero ha dormido la noche. Que es que ya en estos días anteriores ni el antitusivo le hacía reacción al pobre. Y el pobrecito mío lo estaba pasando mal. Pipo, estoy también observándolo porque como tengo la gran suerte que vienen conmigo allí donde voy, pues yo estoy en el ordenador y ellos están conmigo. Así que lo voy observando y parece que se lame menos. Así que a lo mejor ya antibiótico y corticoide empiezan a hacer efecto. Y de May no os cuento nada porque es que la May es una campeona. Mi niña es más fuerte que, vamos, que una montaña. Es mi niña fuertísima y guapísima. Y cómo me mira ella cuando hablo de ella. ¿Verdad May? Mi bonita ella. Un poquito sordita se me está quedando, eso sí que es verdad. Pero ya es la edad. ¿Qué? Algo va a tenerla, pobre. Es que no tiene nada. Algo, algo tiene. Parece que hoy además el día se ha arreglado, mirad. Me parece tan lejano estos cielos azules. De verdad he hecho de menos estos días de vacaciones. Ahora incluso con Raúl hablábamos de intentar hacer alguna escapadita, algún fin de semana. ¿Y por qué buscar otro lugar? Si Playa Daro nos gusta, tenemos los apartamentos ubicados. Tenemos zonas que ya conocemos y que estamos, bueno, que nos sentimos confortables allí en esta zona. Y estamos a gustito. Incluso decíamos que nos quedó pendiente de ver Begur. Y Begur puede ser una opción para ver en una próxima salida. Vamos a ver si se puede materializar. Y podemos, no sé, pues igual, yo que sé, en diciembre, antes de que acabe el año para celebrar el año, que, bueno, pues vamos otra vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si así también nos sirve para airearnos, es época baja, no hay mucha gente. Es que todo, todo pinta bien. Nosotros ya nos vamos para casa. Hoy debe haber fútbol, porque se escucha ruido, hay mucha animación por aquí. Seguramente el bar de enfrente de mi casa, la que acaben, ya se pone, vamos, al mundo a celebrar. ¿Quién ganó el partido? ¿Qué seríamos? De la humanidad sin el fútbol, ¿verdad? Bueno, pues el fútbol mueve masas. Por suerte muchas se comportan, pero hay otras que hay que lamentar, ¿verdad? Que no sabemos comportarnos ni en un partido que es deporte. Que el deporte es tan sano, pues nosotros podríamos celebrarlo de la misma manera sana. Pues no, siempre existen altercados y cositas a lamentar que da mucha pena. Da mucha pena involucrar un deporte así, que mueve tantas masas, que mueve tanto dinero. Pues altercados violentos. Por suerte no en todos los partidos y no en todos los lugares ocurre. O sea que también celebremoslo. Y que gane el mejor. Y ya me voy para arriba y vamos a comer. Y ahora sí tengo hambre. Debo decirlo, que me quedo en el ordenador, me olvido del mundo, de beber, de comer, de todo. ¡Oh! Fijaros que buena dieta de adelgazamiento. Pero ahora ya tengo hambre. Así que ahora ya, a comer. Nosotros ya nos vamos a comer. Ya veis el menú de hoy. Este pollo con patata, pimiento. Dos raciones justas. No he hecho más. Son las ocho de la noche y aunque no os lo creáis, yo sigo en el ordenador. Madre mía, no pensaba que tenía tanto trabajo. He retrasado un poquito bajar a Gordimai para poder acabar una cosita y no dejarme la media. Pero ni aún así, ¿eh? Hoy seguramente, porque ahora todavía tengo que descargar todo el blog de hoy y editarlo también. Tengo vídeos aún exportándose. Madre mía, seguramente hoy me va a dar las doce o la una. Ruidositos, ¿eh? Si me lo dejo todo hecho, contenta estoy. Por lo menos hoy las calles están iluminadas. Que ayer, madre mía, qué oscuridad teníamos. Bueno, pues que no hay problema. Yo hoy me acuesto tarde, pero me acuesto con el trabajo hecho. Y después me quedará empezar a subir todo a la plataforma de YouTube e ir al día. Porque ya sabéis, la semana que viene se acabó las vacaciones y hay que volver al trabajo. Comentaba con Raúl que esta semana, entre su lesión del dedo, el reposo que le mandaron a hacer y el mal tiempo que hemos tenido en Andorra, pues no hemos hecho nada. La verdad es que ha sido una semana que sí hemos descansado, que bien estaba, porque andábamos bastante cansados, pero no hemos aprovechado en nada. Teníamos un montón de planes por hacer, hacer algunas cosas, hacer alguna salida de un día para ir a visitar algún pueblo cercano y comer. Nada, no hemos hecho nada en absoluto, nada. No sé, esta semana ha sido como muy mal aprovechada, la verdad que sí. Incluso un día tuve yo la migraña aquella que también, vamos, ni que hubiéramos querido. Es que esta semana se nos ha dado todo. Menos mal que la semana pasada fue muy entretenida y las vacaciones muy amenas. Y la verdad, yo las disfruté mucho, me hacían mucha falta cambiar de aires. Bueno, han sido muy bonitas para mí, claro. Igual no todo el mundo opina igual y piensa que irse aquí a la Costa Brava tampoco es tanto. A mí me han encantado. Las he disfrutado mucho, las he vivido con mucha ilusión. En todo, cada uno de los sitios, pese a haber sitios que ya conocía, me han encantado repetirlos y estoy encantadísima. Por cierto, ayer compré unas castañas y las quiero asar hoy. Ya no quiero que me pase más tiempo porque estaban recién traídas y fresquísimas. Las quiero asar en la freidora de aire. He visto una receta para hacerlas en freidora de aire y que se pelan fácilmente y eso es lo mejor. Porque la castaña cuando no se pela, madre mía, le queda esta pielecita marroncita que amarga un poco. Y a mí me gusta mucho la castaña cruda, me encanta, pero es muy difícil de pelar. Así que asada es una de las mejores opciones. Y cuando voy al castañero aquí en Andorra, ponen el castañero, no sé si ya estará o estará ya para todos los santos. Me encanta coger un poquito de castañas así calentitas y comérmelas. No hay que abusar, ¿eh? No hay que abusar que las castañas son muy indigestas. Pero unas poquitas sí. Y tal vez yo compré 20 castañas. Tal vez yo todas no las haga, porque no sé si Raúl va a querer, que él ha estado picoteando esta tarde. Yo he estado en el ordenador y él estaba solo mirando la tele y picoteando. Madre mía, pues no creo ni que quiera castañas. Así que tal vez me las haga para mí sola, las castañas. Y me las coma, pero primero querría cenar. Así que dejando vídeos exportando, que el ordenador vaya trabajando. Que de momento lo que podía hacer yo ya lo he hecho. Ya simplemente mi trabajo me queda con el blog de hoy. Pero todo lo demás al menos está hecho. Pues dejando el ordenador trabajando, yo voy a hacer la cena y vamos a cenar. Que esa es otra. No sé si Raúl querrá cenar, porque como ha estado picoteando. Ahora le he visto en la cocina un bol de palomitas para la película que ha visto. Las palomitas llenan mucho, no sé. A que sepáis que las palomitas también se pueden comer en dieta. Las palomitas, si no os pasáis con la sal que produce retención de líquidos, son totalmente viables en las dietas. Adelgazamiento es un aperitivo, un picoteo que no aporta calorías y que podemos comer. Y son bastante saciantes. Así que bueno, todas estas cositas son buenas a verla. Hoy estaba contestando comentarios y había uno de Montserrat que me decía que habiendo estado tan cerquita y no nos habíamos podido conocer. Pues sí, qué pena. A ver si para una próxima vez, yo te he contestado también, a ver si para una próxima vez lo organizamos un poquito mejor y nos podemos conocer. Yo al bajar con poquitos días y poco tiempo y las cositas están organizadas porque cuando salimos de Andorra aprovechamos al máximo. Pues si tenéis posibilidad de desplazaros, aplachadaros si estoy por allí, a mí me resulta mucho más fácil que ir averiguando lugares y sitios. Incluso si somos varios de la zona y queremos hacer todos juntos, quedar todos juntos, vosotros lo tenéis fácil porque ya me veis la cara, ya me conocéis. Así que yo estaré encantada de decir, pues mira, tal día, tal hora, quedamos en tal sitio y vosotros, pues, y vosotras os unís. Y yo encantada, ya lo sabéis que sí. Pues mira, tal vez si haga una próxima salida, podamos hacerlo así. Tal vez puedo decir, pues mira, tal día, tal hora, en tal lugar, quien quiera, que venga. Y así que vais llegando, los que estéis por la zona o los que os apetezca, pues venís, os unís y nos vamos presentando y nos vamos conociendo. Aunque vosotros lo tenéis más fácil, ¿verdad? Mi cara ya la conocéis todos. Bueno, yo lo voy a dejar ya hoy aquí porque el día se me ha hecho eterno de ordenador y todavía sigo. Adiós. Y todavía continúo y todavía quiero acabar todo. Así que por hoy lo dejo aquí y a mí subo con los bebés que ya han acabado y ya quieren subir a casa. Y ellos van por faena y dicen a la hora, se acabó y se acabó. Así que solo me queda daros las gracias por haber estado conmigo un día más. Y como siempre, nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!